¿Por qué me fallo a mí mismo? Ay, mira, es una pregunta importante, porque uno hace eso. Bueno, yo no sé ustedes, pero yo hago eso a veces. Lo he hecho, sí. Yo no estoy lista para responder esto. Yo no le voy a dejar eso. ¿A quién le dejamos esto? Ah, bueno, a Janice Santaella, psicóloga clínica, coach, mentora, que puede ayudarnos con este tema. Buenos días, Janice, ¿cómo estás? Buenos días. Feliz aquí de estar con esta familia Camino al Sol. Y empezando el lunes con una pregunta importante, práctica y cotidiana. Y entonces vamos a reflexionar, porque más que una imposición, un consejo, lo que hoy invito es una reflexión, porque cada uno de nosotros, las respuestas más importantes las tenemos interiormente. Entonces, ¿por qué muchas veces le hacemos tanto a los otros, proyectamos a los otros, queremos que los otros avancen? Y generalmente, hoy te digo, que eso que quieres que el otro haga y avance es tuyo. Eso que el otro, y por eso es un gran reto de nosotros los terapeutas, los guías de trabajarnos a nosotros mismos. Porque lo primero es que vivimos proyectando en los demás, y esa es la primera reflexión. Esa persona que le das tanto, que le empujas tanto a crecer, a tener una pareja, a realizarse, a ser feliz, posiblemente te está proyectando a ti mismo. Eso es número uno. Por eso me fallo, porque estoy proyectándome a los demás. Una de las, la segunda reflexión es porque no estoy consciente. No estoy consciente de las consecuencias de fallarme a mí para complacerte a ti. Y entonces vivo complaciéndote como una forma de evitar que se rompa la relación, evitar una crítica, evitar algo que es el número tres, evitar algo insoportable para mí. Aquí entra el ego, que es insoportable para mí. Las críticas, estoy evitando fallar, estoy evitando hacerme responsable. Entonces, ¿qué es lo principal de por qué me fallo? Primero, porque no tengo herramientas. O sea, no tengo herramientas para darme cuenta. Y una, y empezarme a hacer preguntas. La primera es pregunta, ¿por qué me sigo fallando? ¿Por qué si yo tengo una meta, no le he hecho? ¿Por qué si yo quiero ser feliz, no me doy tiempo a mí mismo? ¿Por qué si me siento perdido o perdida, no me he escuchado? Y aquí vamos a los sí. Aprender a fallar. Darme el permiso de fallar. Porque no me fallo a mí, perdón, me fallo a mí y no le fallo a los otros. Porque no quiero fallar. O sea, quiero no responsabilizarme. Para mí es insoportable fallar. Y entonces entro en qué? En el perfeccionismo. Entro en ser perfecto, perfecta. Porque estoy el que he alejado de mi vulnerabilidad. Y ese es el número tres. Entender que soy vulnerable, que soy humano y humana. Ayer yo ponía un post en las redes. El día que haces las pases con tu verdugo interior. ¿Tú sabes qué día es ese? Cuando te permites fallar y dices, uy, lo hice. Por momentos te sientes mal. Por momentos te dan esos malos pensamientos. Porque todo es humano y te humanizas a ti mismo. Nos falta mucho aprender a tratarnos bien. Somos muy fácil con tratar a un amigo, una amiga bien. Decirle tú te vas a superar. Lo vas a lograr. Está bien. Somos a veces hasta más fácil hacer perdones hacia afuera. Pero este fallo que no nos hacemos nosotros mismos empieza con ese permiso de fallar. Con ese perdonarnos. Y sobre todo tratarnos bien. Uno de los grandes retos de una persona con autoestima es tratarse bien. Cuando yo le pongo ese reto a las personas, digo, ok, vamos a durar siete días tratándonos bien. Ya sea en la certificación, en los programas. Me dicen, ¿cómo se hace eso, Janice? Explica bien, escuchen, explica bien la instrucción, ok, porque no estamos adaptados, ni el sistema, ni la cultura, pero es parte de aprender a ser humanos con nosotros mismos. Si yo me siento bien, y si yo creo que mi trabajo está bien, y mis relaciones están bien, y todo está bien, y hay como una penita en mi interior. Señal de que entonces me estoy fallando en algo, y además, ¿en qué? ¿Cómo llego a esa respuesta? Lo primero es el silencio, Cintia. La primera respuesta interior es el silencio. Cuando todo está bien a nuestro alrededor, lo cual yo invito a que si las cosas están bien a tu exterior, celébralo, porque nos cuesta a nosotros decir, oye, tengo una extraordinaria pareja. No, 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 mira, pero él tiene sus cosas, o ella tiene sus cosas, porque nos vamos quitando hasta como una forma de ser empático con el sistema. Si tu trabajo está bien, oye, qué bueno, estás fajado. Las personas tienen ahora un tema de la vulnerabilidad, o como una sensibilidad extrema ante lo que sucede. Si alguien dice, mira, me está yendo súper bien. No, mira, eso no, no, hay algo que está fallando. A ti, está en persona, oye, que todo el tiempo, cuando todo esto se está cayendo. Exacto, exacto, cuando, exacto, todo está mal. Cuando el otro está mal, dice, pero deja de estar, deja de estar tan mal, empieza a tener pensamientos positivos. Entonces, cuando todo entiendo que está bien a mi alrededor, y como quiera, hay una pena dentro de mí. Eso es un vacío interior, una necesidad que está a punto de salir. El cuerpo es perfecto, y las emociones nos hablan. Y lo primero que necesitas es hacerte preguntas. ¿Cómo nos hacemos preguntas? Oye, pero es que todo está bien. Entonces, algo en mí no está funcionando. Hay preguntas importantes que hacerse. ¿Qué estoy evitando que suceda? Porque un ser humano evitando está el qué? Tapando, está demostrando, y está haciendo un esfuerzo emocional por algo que siente. A veces son duelos, a veces es una falta de propósito, y muchas veces también es un cambio. Nos cuesta mucho cambiar. ¿Sabía, Cintia y Sobedio, ustedes sabían que para cambiar necesitamos una parte de nosotros sentirnos perdidos? Sí. Y sentir la crisis. Pero muchas veces es insoportable sentirnos perdidos. Y es como, guau, para nosotros los controladores y perfeccionistas en crecimiento, y todos queremos controlar de alguna manera. Sentirnos perdidos es como, oh, guau. Cuando yo aprendí que sentirme perdida era parte de un proceso, yo dije, ok, ok, ok. Porque el encuentro es interior. Y otra pregunta, ¿qué evito? Otra pregunta es, ¿qué quiero demostrar? Porque cuando no me siento bien, generalmente estoy demostrando algo. ¿A quién estoy complaciendo? Y a mí me interesa y me encanta esta pregunta, ¿qué siento? ¿Qué siento en este momento? ¿Qué no me atrevo a decirme? No decirle al otro, decirme. ¿Qué no me atrevo a decirme? Porque allí vienen los grandes milagros. Estamos en una constante evolución. Sin embargo, muchas veces tenemos miedo y es como tú dices, todo en mi alrededor va bien, pero interiormente hay algo en mí que sé. Y eso es cultivar el silencio, cultivar también esas preguntas interiores y buscar ayuda. Yo pienso que necesitamos los guías, los que tú consideres. Hay momentos que estamos en un trastorno, en ansiedad, en depresión. Necesitamos un terapeuta, un psiquiatra. Hay momentos que necesitamos ese coach, ese guía. Hay momentos que necesitamos esa parte espiritual. Los emprendedores ahora mismo lo necesitamos todos. O sea, necesitamos un equipo de mentores, un equipo de ayuda. Y cuando un ser humano decide ser guiado, primero ser guiado por Dios. Y ahí vas a encontrar tus fallas, ahí vas a encontrar con humildad. Pero también ser guiado por otros que han hecho el camino que tú confíes. Así que fallar, el primer tema es aprender a decir, estoy fallando. Para que no te dé la ansiedad, muchas veces nos da pesadillas, trastornos en el sueño. Podemos llegar a los trastornos de ansiedad porque estoy evitando tanto. Ese fallo, esa pena, esa mirada, porque muchas veces es una mirada al pasado, inclusive a otras generaciones. O sea, es una mirada. Y ahí nos humanizamos. Yo pienso que lo más importante es humanizarte y darte el permiso del tiempo donde estás. ¿Y cómo estás? Hay momentos extraordinarios, señores, pero hay momentos que tampoco son tan extraordinarios. Mejor de nosotros ahí, exactamente, porque ahí es donde se ve de qué estamos hechos. Y por último, Cintia, en esa pregunta tan interesante, ¿qué espero? Las expectativas, nivel de expectativa, nivel de sufrimiento. Entonces, mientras más expectativas yo tengo de ser perfecto, de no fallar, del tiempo. O sea, es que, por ejemplo, cuando tenemos muchas metas y queremos que sean en tal tiempo y no nos salen, entonces tenemos como una agenda perfecta y nos castigamos porque esa agenda perfecta no funcionó. Nos hacemos daño. Y ahí es que todo este proceso del fallo, que no es más que un regalo, fallar es un regalo de aprendizaje y de humanizarnos. Qué bello poder. Muchas gracias, Janice. No es que el sueño o el proyecto no está funcionando. Es que no está funcionando en el tiempo que tú quieres. Y las cosas tienen un tiempo que no necesariamente son el tiempo que tú quieres. Y muchas personas, lamentablemente, tienen un sueño en la cabeza. Y justamente cuando están a punto de alcanzarlo, así, digamos, cósmicamente, sin saberlo, es cuando se dan por vencidas. Ya cuando están ahí, tan cerquita, tan cerquita. ¿Por qué? Porque ya había pasado su tiempo, el tiempo que se habían puesto para esa meta. Pero la vida tiene otro ritmo y otro tempo. Y a veces no queremos esperarlo. Así es. El sabotaje ocurre cuando va a suceder el sueño. Y si pudiéramos entender que me estoy saboteando y decir, ok, y aprendo a decir, mira, y a decir, ok, ¿cuál es tu mayor sabotaje? Hay gente que es posponer, hay otros que es vivir en el pasado, hay otros que salen huyendo, hay otros que empiezan a discutir, hay otros que lo dejan a mitad. O sea, cuando empiezas a reconocer, ah, mira, ese es un sabotaje, significa que va a suceder. Porque lo que le tengo miedo es a que suceda. Y si sucede, puedo fallar. Si sucede, puede pasar que lo pierda. Si sucede. Entonces, a eso es que le tengo el gran miedo de lograrlo, a romper las lealtades que tengo de todo lo que he pensado y me he creído de mí. Por eso es tan importante, como tú dices, ese momento de tú tener las herramientas, de tener un apoyo, de decir, no, pero sigue adelante. Porque a veces no lo estás viendo. Señores, no somos conscientes de que nos estamos haciendo daño. Muchas veces no somos conscientes de que le estamos haciendo daño al otro hasta que, wow, nos sentamos, pensamos, racionalizamos la situación, que es parte también de lo que es la inteligencia emocional. Conectar con, wow, yo quiero ese sueño. Y sabías que uno de los grandes temas de una persona que no cumple sus sueños es una herida del alma. Es una amargura interior que entonces nos sigue y nos sigue y no nos deja ser feliz. Hay personas que, personas que se enamoran del proceso de perseguir el sueño, no del sueño en sí misma. Claro. Yanis, y si estoy en el túnel, estoy viendo la luz, creo que es la luz. Sí, definitivamente es la luz. Pero, sorpresa, no, no es la luz. Es el tren que viene de frente. Te toca choque. Entonces, a veces, wow, qué interesante, Reynaldo, gracias. A veces, porque el sueño era muy grande. Cuando el sueño es muy grande, las pruebas son muy grandes. Y necesitamos entender que el emprendedor llora. El viernes recibí una llamada, el emprendedor, el caminante en la vida de un emprendedor, y me decía, Yanis, pero es que todo iba bien. Y yo le decía, sigue llorando. Lloraba de impotencia. No lloraba de debilidad. Y se me aprieta el corazón de decirlo. Le dije, es que impotencia lo que tiene. Es verdad, no estoy mal. Yo no, estás bien. Entonces, a veces necesitamos ese tren, porque ese tren nos va a enseñar a nosotros que la vía a fortalecernos más para la siguiente vía. A veces el tren es una separación amorosa. A veces el tren es una persona a nuestro lado enferma. A veces, porque no podemos ver los trenes. Los trenes son cosas de Dios. O sea, a veces también los seres humanos nos creemos omnipotentes y entendemos, no, todo lo puedo, todo. Sí, 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 pero espérate, aguanta. Tú no puedes controlar un COVID. Tú no puedes controlar un desastre natural. Pero sí puedes trabajar la forma de manejarlo. Entonces, ese tren lo que va es a fortalecerme. Así que si hoy estamos en el túnel y tú dices, viene otro tren, te está invitando a una nueva parada. ¿Sabes? A veces las paradas son importantes. ¿Y cuánto le oímos a esa parada, a ese silencio, a ese tren interior que me está diciendo, ok, no me siento bien, duró un fin de semana sin hacer nada? A veces podemos hacerlo tan proactivamente. Escúchate 30 minutos, medita. Señores, cualquier fórmula. A mí no me gusta darle fórmula específica porque a cada quien le funciona algo. Si no, detente. No que dejes de trabajar. Detente emocionalmente porque ya el tren te detuvo. Sin embargo, ahí vienen dos términos importantes. La resiliencia. Hay gente que se para del tren, Reinaldo, y dice, llegué. Sin embargo, hay personas que se quedan peleando con el tren. Si hoy tú estás peleando con el tren y en el fue, yo fui, yo fue lo que fue el año pasado, antes de la pandemia, quiero volver a, nos quedamos perdidos en el pasado. Así que ese tren es un regalo. Buenísimo. Hoy hablamos con Janice Santaella, psicóloga clínica, coach, mentora de proyecto de vida, sobre por qué me fallo a mí mismo. Una buena pregunta para arrancar un lunes. Janice, la gente que quiera seguir conversando contigo, ¿cómo conectas? En Janice.Santaella y mañana tengo un taller online gratis, ¿cómo lograr lo que quiero ahora? Porque lo primero que necesitamos es hacer las paces con la palabra ahora, con la palabra logro. Va a ser a través de nuestro sistema. Lo único que tienes que hacer es escribirnos por DM si quieres el link y luego va a quedar en YouTube para ustedes. Así que estoy súper contenta. También ya cerramos nuestra certificación de coach online de autoestima internacional con la avalado por la Florida Global University de Estados Unidos. Y ahora viene nuestro programa Lógralo en 90 días, donde en 90 días esta señora que está aquí, más un grupo de solo 30 personas, nos empujamos a lograr algo extraordinario. Creo que cuando logras algo en contra de tu propia corriente, porque no es la corriente del mundo, y puedes apostar a ti, se hacen esquemas maravillosos. Así que gracias por eso. Y es una buena semana para tratarnos bien y aprender a fallarles a otros y a no fallarnos a nosotros mismos. Así es. Yanis, que tengas un excelente día.